Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crocs y les vengo a hablar un poco y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible no tengo guión ni nada por el estilo así que aguanten un poco, sigo un poquito de vueltas pero voy a tratar de hacerlo bastante rápido de por qué no he estado activo últimamente en los streams y por qué no lo voy a estar durante un tiempo hay una razón principal de eso y que se fragmenta con un par de razones la razón principal es que siento que no he estado logrando lo que quiero hacer en los streams lo que quiero hacer en los streams es entretener es simplemente que pases un buen rato cuando vengas a verme, cuando estés un rato ahí cuando veas el bot o lo que sea siento que no lo he estado haciendo estoy seguro de que algunas personas me van a decir que aún así han pasado un buen rato pero yo creo que si objetivamente comparamos estos últimos streams versus streams de hace un mes o hace dos meses o hace más de eso van a ser mejores los previos y no los recientes así que eso es lo que he notado obviamente yo soy muy crítico con lo que hago, muy muy crítico y a veces suelo ver las cosas que hago y a veces los streams incluso y yo tengo mucho cringe de verme a mí mismo pero aún así me esfuerzo para poder mejorar y los últimos streams de verdad que no los tolero no los tolero, siento que he estado haciendo muy mal el trabajo y capaz hasta siento que he sido negativo para algunas personas capaz algunas personas han venido al stream y se hayan ido peor con una peor sensación en lugar de haber sido con una mejor sensación que es lo que quiero así que bueno ¿por qué sucede esto? he estado pensando bastante pero por supuesto quiero solucionarlo así como lo que más me gusta es hacer builds en Pado Hexel y los builds es solucionar problemas ¿cómo soluciono este problema? bueno, encontré un par de razones hay un par de razones que simplemente con las que uno lidia constantemente cosas que tengan que ver como cosas personales, familiares ha pasado un montón últimamente lo he estado mencionando en los streams un poco no voy a hondar mucho en eso pero en resumen el hecho de estar alejado de prácticamente toda mi familia y de gran parte de mis amigos este tanto mi pareja como yo es algo que ha estado chocando últimamente estos días porque van a pasar cosas yo creo que esto es algo normal todo el mundo tiene algo lo que tenga que hacer pero por lo menos aprovechen el hecho de que tal vez tienen cerca ya que sea que no puedan solucionar el problema tal vez a nivel económico no puedan solucionarlo de plano tal vez al menos pueden darle un abrazo por lo menos pueden estar ahí físicamente con esa persona para apoyarla por otro lado el hecho de que la liga de Pado Hexel haya muerto tan rápido es algo que chocó bastante porque es la primera vez en la que una liga de Pado Hexel me... ¿cómo decirlo? no es que me quita las ganas de jugar sino que me hace sentir de que no vale la pena jugarla es algo como eso no encuentro la palabra correcta pero es más o menos va por ahí el asunto porque he jugado muchas ligas que he jugado casi que completas o juego nada más un mes o un mes y medio de los tres o cuatro meses y no me hacen sentir así el tema es que esas ligas que han sido más cortas por ejemplo pero no cortas en el tiempo que yo haya jugado es porque hice todo lo que quería hacer en la liga y simplemente se acabó para mí para que ya quería hacer esto y lo hizo en esta liga no fue así en esta liga quería hacer muchas más cosas pero me quitó las ganas de jugar en la liga todas las cosas que pasó no voy a ahondar en eso porque ya tengo como dos o tres videos al respecto voy a dejar por supuesto en la descripción pero de verdad que no de verdad que no eso es la primera vez que Pado Hexel me quita las ganas de jugar una liga lo cual es bastante sad bastante bastante sad porque es la primera vez que pasa en en todas las ligas que he jugado y las únicas ligas que no he jugado han sido Delft e Incursion porque estaba mudándome a Argentina pero fuera de eso he jugado todas las ligas es la primera vez que me sucede y creo y no sé si será la primera vez que le sucede alguno pero de nuevo dígamelo porque bueno en cierta forma sé que a muchos les ha pasado porque me lo han dicho me lo han dicho en los streams y y lo triste de esto es que como muchos nos quitaron las ganas de jugar queremos jugar Pado Hexel solo que no queremos jugar la liga y eso es bastante triste porque tienes ese como que esa picación que quieres rascar pero no lo puedes hacer así se siente más o menos y es bastante bastante triste eso eso por un lado sabemos que la próxima liga es finales de julio por lo menos eso han dicho espero que no vayan a retrasar más pero finales de julio y por otra parte lo de Kik mudarme a Kik sigo pensando fue la decisión correcta porque siento que los streams han sido mejor salvo los últimos que se dio con una combinación de cosas pero siento que han sido mejor por el simple hecho de no tener publicidad de poder pasarla bien sin que se corte la experiencia ha sido algo muy positivo y por supuesto agradezco enormemente el apoyo que me han dado y la cantidad de gente que ha estado presente o sea con la media que he tenido haciendo cualquier cosa ha sido fantástico no obstante Kik me ha rechazado no una sino dos veces el verificado este ¿por qué razón? I don't know no lo sé porque no me lo dicen simplemente me dicen de que desafortunadamente no pueden darme el verificado ahora mismo y esa es toda la información que me pueden dar me mandan el link de las reglas de Kik y esto lo reviso no veo nada que haya roto les pregunto pero me dicen eso es todo lo que podemos decir no podemos decir más siento que ha sido sincero eso pero no obstante eso no me resuelve el problema o sea no sé por qué no sé que estoy haciendo mal pues si me dices oye no hagas esto no lo hago y ya está pero no veo nada que haya hecho mal eso por un lado no he llegado todavía a los números para pedir el incentivo que son 100 viewers en promedio tengo algo así como 80 pero aún así intenté calificar por el incentivo o sea mandar un mensaje por el incentivo y me dijeron que querían que tuviese el verificado cosa que no tengo entonces necesito el verificado para poder acceder al otro aunque no tengo todavía los 100 viewers 100 viewers en promedio aún así lo único que que me deja es un mal sabor de boca porque es como que estoy tratando de hacer todo lo que puedo para llegar ahí y no me permiten llegar al siguiente escalón no me dicen por qué no puedo llegar al siguiente escalón entonces es extremadamente frustrante ahora ¿por qué razón es? no lo sé ya mencioné un poco en el estrés algunas cosas raras que han pasado y que tal vez eso tenga que ver pero de nuevo si ellos no me dicen cualquier cosa que suponga puede ser simplemente eso una suposición no está basado en nada en la realidad entonces eso nos lleva ahora mismo para no hacer el video más largo es ¿qué voy a hacer? y ¿cuándo voy a volver? pienso volver no se sientan mal sobre todo hago este video principalmente por todas las personas que me han apoyado y que me siguen apoyando y que se preocupan porque me lo han dicho que voy a irme por un tiempo pero voy a volver no se sientan como que estoy abandonando esto para siempre y pienso volver realmente pronto en el inicio de la temporada de las EPOC pienso volver el inicio es el 9 estamos al primero yo creo que va a venir antes del 9 para empezar a calentar las EPOC ver más o menos cómo están las cosas regresar las noticias todo ese tipo de de temas y ahí volveremos a la temporada de las EPOC yo creo que eso es algo que por lo menos me llama la atención me apasiona bastante porque todas las otras cosas que me llaman la atención bastante están lejos tenemos Pado Hexal al final de mes Pado Hexal 2 al final de año si acaso todo dice que sí pero si acaso y de resto no tenemos más cosas por lo menos cercanas que me llamen la atención así que bueno espero que este video haya sido por lo menos informativo no sé si alguien lo disfrute pero espero que haya sido informativo y lo más importante es que aunque estoy ahorita un poquito desanimado yo creo que es algo que va a pasar yo creo que todos pasamos por algo así ¿no? y muy pronto voy a volver a lo de siempre a hacer stream tratar de que pasen un buen rato y lo más importante es reitero que pasen un buen rato esa es la única finalidad del stream como he dicho antes seamos 2 seamos 200 o seamos X eso es lo que quiero yo no puedo permitirme hacer más streams en los que sienta de que no estoy logrando eso para las personas que estén presentes espero que hayan disfrutado este video espero que por lo menos haya sido informativo y nos vemos en la próxima Xileos bye bye